Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va Rodrigo Sanz desde Mar del Plata? Hoy vine un ratito a pasar en familia aquí a los lagos de Punta Mogotes, que son unas lagunas artificiales que se generaron allá cuando se hicieron los 24 balnearios de Punta Mogotes. Y lo que tiene esto de particularidad y por qué está lindo venir aquí en familia, porque lo que tenemos de entretenido son los gansos. Acá le estamos dando unos trocitos de pan. Ahí está Vera y Leandro dándole de comer a los gansos. También hay patos, unos patos negros. Así que eres como entretenimiento para los chicos, es poder venirte acá a Punta Mogotes. Aquí están los gansitos. Acá están las lagunas. Aquí a la derecha ahora estamos en el balneario 20, aunque generalmente van cambiando de lugar. Nosotros lo hemos encontrado un poco más allá. Y también hay patos. A ver. Acá hay patitos, ¿ves? Trae un pancito. Vera, trae pan. Vení. No son patos, ¿ves? Esto es solo otro tipo de ave, que ya alguno me va a poder aclarar. Ahí está Leandro dándole de comer a los gansos. Y trajimos un pancito para darle comer a estos. A ver, mirá. Se asustaron. Ah, no, se van atrás del pancito que están tirando. No se van atrás del pancito porque está, ¿vués ver? No se van, no se van. Ca se van atrás del pancito. ¡Qué quilombo que están haciendo los gonzitos estos! Cerrote la camperita y así transcurrimos este sábado y un point para venir a pasar un ratito entretenido en esta es la primera laguna de Punta Mogotes, pero generalmente están más allá, así que hay que buscarlos, y a veces hay hasta pichones y así va creciendo esta comunidad de gansos. Les dejo saludos, nos vemos en el próximo video de Sanz y Ardoqui Propiedades.